Como alumnos de la Escuela Atenea, nos interesa todo lo que está pasando en nuestro país. Sabemos que estamos frente a un momento histórico. Hemos sido testigos de los últimos acontecimientos, asumiendo que todas y todos hemos visto alteradas nuestras vidas cotidianas. Están haciendo muchas manifestaciones porque quieren que la igualdad en Chile esté tanto como en hombres y mujeres. También quieren que la pensión de los adultos mayores sea más alta de lo que ya es. También quieren que bajen los precios de algunas cosas, como la benzina. También quieren que suban el sueldo. Hace unos cuantos meses se empezó una revolución total. Cuando la gente vio que no hay igualdad y están las cosas subiendo más de precios y prácticamente ya casi ni se puede vivir. Todo está subiendo demasiado de precios y al final los que terminamos perjudicados somos nosotros mismos. La situación que vivimos como país ha afectado de una u otra manera a nuestra familia. Los problemas de transporte, el temprano cierre de comercio, las manifestaciones y el accionar de carabineros, entre otras cosas, han terminado por alterar el normal desarrollo de nuestras actividades. Últimamente estoy viendo que están manifestando por lo de que están saliendo a las calles, protestando por el sueldo, por todo lo que está pasando ahorita. Que para mí, sinceramente, me parece muy mal que estén haciendo marchas. Algunas son pasivas, pero algunas no son tanto, son como más ofensivas. Los abuelitos no deberían pagar el tránsito de bus porque ellos no van a una disco, por decirlo así. Ellos van al hospital para que nos mejoren. Queremos un mejor país donde los niños y niñas jóvenes y nuestros padres puedan ser felices y desarrollarse íntegramente. Queremos poner todas nuestras energías en aportar nuestro grano de arena para que juntas construyamos un país mejor. Para el futuro de Chile yo quisiera que se subieran los sueldos de los trabajadores, que los abuelitos no apagaran el tránsito de bus, que los perritos abandonados no estuvieran ahí, que por lo menos estuvieran con una familia o con alguien o en la perrera, pero que alguien los cuide, que no estén abandonados porque ellos también sufren. Para mí lo que me gustaría para el futuro de Chile sería que fueran un poquito más igualitarios y que pensaran en los demás, que no fueran tan racistas. Pero a pesar de eso, también lo que más me gustaría en serio, que fueran bastante... que valoren la igualdad. Esperamos que todo lo que hemos vivido durante las últimas semanas sirva para solucionar todos los problemas que afectan al país y a nuestras familias. Yo espero que en el futuro esté en la igualdad, que es lo que quieren, que dejen de hacer destrozos o que acusen a personas que ya son inocentes. Para un Chile mejor, yo recomendaría que empiecen a cuidar más las calles. Muchas palomas se ahogan con chicles que nosotros botamos. Perritos, gatitos mueren por plásticos que se tragan. También, a mi parecer, deberíamos empezar a cuidarnos más, tanto nuestro cuerpo como nuestro entorno. Porque al final, cuando la tierra se acabe, solamente nosotros vamos a lamentar todo lo que nosotros estamos haciendo. Las alumnas de la Escuela Atenea creemos en Chile del futuro, que nos permita a todas seguir creciendo felices con tolerancia, respeto y libertad.